La investigación forense es una nueva apuesta para la formación de los investigadores y expertos en criminalística, rama que ha crecido en los últimos años y que encuentra en el nuevo Código Orgánico Integral Penal normas para su aplicación. Perfiles criminales, canibalismo criminal, autopsia psicológica o perfil psicológico de los sicarios parecen conceptos nuevos en nuestro país. Este es el tema de nuestra entrevista de hoy. Alexandra Mantilla, experta en perfiles criminales y asesinos seriales por el Colegio de Ciencias Forenses de Guadalajara, México. Diplomada en investigación criminal y criminalística por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Directora del Instituto Superior Libertad. Bienvenida, damos la bienvenida a la Televisión Legislativa a Alexandra Mantilla, directora del Instituto Superior Libertad. Queríamos iniciar esta entrevista preguntándoles sobre estos nuevos conceptos que incorpora esta profesión, de qué se trata y cómo aplicarlos aquí en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, cuando planteamos llevar a cabo este evento, dentro de mi discurso de bienvenida yo había dicho que este es un evento histórico, de un hito único, porque hemos reunido a los mejores forenses a nivel mundial, ya que aquí en el Ecuador realmente estamos, como usted bien lo dijo, estamos con conceptos no nuevos. No son tan nuevos. No son tan nuevos. Yo me atrevería a decir que quizás no se han pronunciado, no se han mencionado. Familiarizado, tal vez. Exactamente. De ahí que la importancia de este evento es lograr comprender que la interdisciplina es fundamental para poder lograr resolver casos de investigación criminal. Es fundamental. Si no existe eso, no estamos yendo hacia ningún camino real y la idea al final del día es entregar justicia a las familias que los necesitan. De ahí que la Policía Nacional hace un excelente trabajo, pero necesita soporte de otras disciplinas. Psicólogos forenses, psiquiatras forenses, analistas forenses. Entonces, necesitamos, inclusive hoy por hoy, se necesita de educadores forenses. Es una cuestión que ya no es solamente el tema de que el policía entre, investigue y lo hace. No. Ahora es un compendio de ciencias. Necesitamos un perfilador, necesitamos un criminólogo para lograr tener realmente la visión de qué es lo que necesitamos investigar. Ahora bien, doctora, ¿cuál es la formación que debería tener un médico forense, se entiende, para que un poco vaya entendiendo estos casos, se entiende patologías en ciertos momentos? ¿Cuál es la formación que debería tener? Bueno, aquí tenemos un ejemplo clarísimo en este momento. Tenemos la presencia de uno de los, me atrevo a decir, el único médico forense, como lo es el doctor Hernández Cárdenas, que, por ejemplo, hace la rehidratación de cadáveres, es único en el mundo y está aquí en nuestro país, está aquí en la Asamblea Nacional. Es una oportunidad única. ¿Qué formación debe tener? Él siempre lo dice. Debe tener un espíritu de investigador, porque él es odontólogo forense en realidad. Pero, en su trabajo a diario en Juárez, cuando se enfrentó constantemente a tantas mujeres que encontraban los cadáveres, pero no sabían quiénes eran. Él, una de las cosas que me enseñó a mí, es mi mentor, me decía, yo todas las noches me iba a la cama con muchas mujeres. Claro, uno dice, Dios mío, pero no, exacto, no, en el sentido que usted piensa, me decía. Yo me voy con eso en la cabeza, de que todas las noches voy con muchas mujeres en mi pensamiento de quiénes son, cuáles son las familias que están sufriendo por su desaparición. Y de ahí es que él empezó a investigar y a buscar una fórmula de cómo rehidratar el cadáver. Porque podríamos encontrar cadáveres completamente momificados, completamente putrefactos, y el doctor los recuperaba. Y ya con eso teníamos un rostro, teníamos una huella y se puede entregar al familiar. Se cierra un ciclo. Y justamente cómo seguir aplicando ese tipo, no sé si está bien dicho, de técnicas que servirían para una investigación, como usted ya lo ha dicho, de manera coordinada con instituciones, también combinarlo con la legislación, en este caso, para llevar justicia. Excelente pregunta, muchísimas gracias. La verdad es que en este momento el Instituto Técnico Superior Libertad busca precisamente el que podamos comprender que la formación civil, sobre todo civil, en estas áreas es fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que todas las personas interesadas en las ciencias forenses se perfeccionen, se especialicen, porque es la única manera en la que vamos a poder realmente ayudar. Aquí tenemos casos, yo he manejado casos en los que, por desgracia, no se ha podido dar respuestas. ¿Por qué ha pasado esto? Porque de arranque las investigaciones estuvieron mal planteadas. Y en un caso de una desaparición, las primeras 48 horas son vitales, pero muchas veces la investigación apenas arranca a las 72 horas. Ahora ya no. Gracias a Dios el sistema ha cambiado, con el Código Penal, con la DINASED, las reglas son completamente diferentes. Allí usted ha topado un punto que me parece fundamental. Cuando una persona o cuando los familiares reportan a una persona como desaparecida, debían pasar al menos 72 horas, de acuerdo a la legislación que estaba vigente hasta hace unos años. Se entiende que ahora en el Código Orgánico Integral Penal, cuando una persona, los familiares más bien, lo reportan como desaparecido, es inmediatamente que empiezan las investigaciones. ¿Por qué se da aquello? ¿Por qué debe ser así? Tiene que ser así. Por ejemplo, en los Estados Unidos se tiene la alerta Amber. Es una alerta que se creó a raíz del secuestro y asesinato de una niña de 9 años, Amber Hagerman. Una vez que se dio este caso tan lamentable, Estados Unidos, a través de una ley, decreta que cuando un niño desaparece, todo canal de televisión, radio, se interrumpe su programación y se manda una, se activa la alarma Amber. ¿Qué sucede en ese momento? Usted va a poder observar la foto de esa criatura a nivel nacional en todo el territorio estadounidense. Eso ha ayudado a que niños se recuperen a veces en menos de dos horas. Porque claro, todo el mundo lo está observando. Sin embargo, ¿cuál es la necesidad de activar rápidamente la búsqueda de una persona? Es esa, no perder el tiempo. En el caso de los delitos... Aquí se vale el término, el tiempo es oro. Exactamente. Cuando hablamos de trata de personas, está en juego la vida de una joven. La joven quizás fue secuestrada, quizás fue abusada sexualmente. Son vitales las dos primeras horas para recoger indicios, para tener muestras, para saber los hechos. Es decir, hoy por hoy el tiempo para un forense es oro. Y más que oro. Y ya con todos los conocimientos que se han ido desarrollando también, ¿podría esto aplicarse para casos que ya han pasado varios años también? Por supuesto. Como nos pone el ejemplo de la rehidratación de cadáveres. Por supuesto que sí. De hecho, la rehidratación de cadáveres se aplica en cadáveres que pueden estar hasta 3, 4 años en un congelador. Y están ahí porque nadie, como dice el doctor Hernández, nadie ha tenido la idea, digamoslo así, de hacer esta fórmula. Cuando es una fórmula muy sencilla en realidad. Entonces, es nada más tener un poco de iniciativa. Y por eso es que yo hago un llamado a que quienes estamos involucrados en las ciencias forenses nos enamoremos de esta carrera. Es necesario estar enamorado de lo que hacemos. A veces las personas cuando nos miran en esta carrera nos dicen esta gente no tiene sentimientos o es muy dura. No, al contrario. Cuando yo he visto casos que, obviamente, no se puede llorar por todos los casos. Pero nos comprometemos desde el profundo y decimos, no, hay que sacarlo. Porque vemos el dolor de su familia. Ahora bien, doctora. Otro de los temas que también convoca la entrevista es, estos temas se han incluido ya en el Código Orgánico Integral Penal. Ha pasado ya un año de su plena vigencia. ¿Ustedes consideran que ha funcionado o tal vez es necesario mejorar el texto en cuanto a la legislación, un poco para avanzar también en la aplicación de estos temas? Personalmente considero que el haber hecho estos cambios en el Código Orgánico Integral Penal es un avance enorme en nuestra legislación, definitivamente. Sin embargo, hay partes que han dejado vacíos y lagunas en las que no podemos avanzar. ¿Cómo cuáles? El caso de los desaparecidos, que está estipulado, está tipificado, pero no hay un seguimiento real en el Código. Nos dejan en el aire en un momento. Porque hablamos del tema del desaparecido, que debe ser investigado y que no se debe cerrar el caso. Eso, perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando a ese desaparecido se puede atar otro tipo de delito? Como hurto, robo, secuestro. Y que se tienen las pruebas, pero que sin embargo, por estar en calidad de desaparecido, no se lo puede continuar. Es decir, tenemos una divagación en este punto. Definitivamente es un avance enorme, como lo vuelvo y lo repito, pero sí necesitamos revisarlo. Revisar, por ejemplo, tenemos legislada la parte de los autosecuestros. Pero, ¿qué pasa con las personas que se declaran desaparecidas y son encontradas después no tan desaparecidas? Hubo un caso de un adolescente. Exactamente aquí, que hasta en las redes sociales fue acribillado. Claro que sí. Claro, inclusive ahí le decían, él fue secuestrado por Johnny Wolkia y estaba en la playa. Pero ese tiempo que se ocupó para buscarle a este joven... Se pudo haber ocupado en otras situaciones. Se pudo haber ocupado. Yo recuerdo que yo estaba en México en ese momento y la policía me buscó y me decía, doctora, por favor, ayúdenos a perfilar a ver dónde puede estar. Terminamos a la una de la mañana y dijimos, no, este chico no está secuestrado, no está desaparecido, se fue porque él quiso. Entonces, en ese momento el policía me decía, pero doctora, no es posible porque es que... Si viera la desesperación de la familia, claro, le decía teniente, obvio que van a estar desesperados, pero por Dios, entiéndame, a mí el caso me dice que está por su voluntad en alguna playa del Ecuador. Eso fue un domingo, el día martes apareció. Entonces, para eso ayuda la ciencia, o sea, nos ayuda a saber el perfilador. ¿Qué hacemos los perfiladores? Nuestra función es llegar a una escena del crimen y determinar a qué tipo de criminal estamos buscando. No es lo mismo que yo le diga al policía, bueno, puede ser un sujeto entre 20 y 30 años, ecuatoriano. Pues no le estoy diciendo nada, porque somos varios milloncitos de esos. Al menos 7 millones. Exactamente. Ya para culminar la entrevista, coméntanos cuáles fueron los resultados ya del Congreso este que se realizó aquí, las intervenciones, quizás los compromisos a los que se acordaron. Bueno, la verdad es que ha sido, humildemente me atrevo a decir, un éxito. La gente está emocionada porque por primera vez se está viendo un nivel enorme de expositores. Tenemos a tres de los más grandes expositores argentinos. Tenemos aquí a nada más y nada menos que al doctor Daniel Salcedo, querellante de la familia Nisman. Entonces, estamos hablando de que fue él quien dio el dictamen de que el fiscal Nisman no se suicidó, sino que fue asesinado. Entonces, hay una gran diferencia. Tenemos aquí al doctor Raúl Torre, que es una eminencia. Él ha manejado programas, incluso de televisión. Tenemos al doctor Silva, que es uno de los 35 catedráticos reconocidos a nivel de toda Argentina. Tenemos al doctor Hernández, tenemos al licenciado Velasco, tenemos a Martín Prieto, a Amado Benavides, que es al teniente Zambrano. Teniente Zambrano, por ejemplo, me atrevo a contarles un caso que nos acaba de compartir. Él, antes de venir acá al Ecuador, en un operativo especial, salvó a 13 niños de que se les llevaran en una red de trata de órganos. Ese es nuestro trabajo. Al final del día, yo le decía al teniente, saber que esos 13 niños están hoy con sus familias. Es el pago para nuestro trabajo. Y lo que nosotros queríamos con este congreso era eso, hacer ver, sensibilizar a las personas que están involucradas para que dejemos los egos a un lado. Y es tiempo de dejar la vanidad y la arrogancia a un lado y decir, no, yo sé más que usted, no. Ahora es el tiempo de decir, ¿qué sabe usted? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo nos ayudamos? Muy bien. Y nosotros hemos tenido acá nosotros a la doctora Alexandra Martilla. Gracias, doctora, por estar con nosotros aquí en la Televisión Legislativa. Con ella hemos hecho una breve evaluación a lo que ha sido el seminario de investigación forense que se realizó en la Asamblea Nacional.